¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Jugo! Dale, dale, dale ¡Loco, pásala! ¡Loco, pásala! ¿Dónde está el equipo de los Minions? No se sabe dónde está el equipo de los Minions. Ayer vinieron y jugaron dos juegos y ahora no han jugado, no ven llegar. Ayer perdieron, ganaron uno y perdieron uno. ¡Ayer! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Medio! ¡Ey! ¡Medio! ¡Dale! ¡Muere! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Hay que tenerlo que iba a cantar! ¡Espera! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!